por qué estamos haciendo este live en la noche porque es necesario hablar sobre los grupos en cuestión en situación de vulnerabilidad en la ciudad y realmente es la temática que queremos tratar para para este live y pues los estamos leyendo los escuchamos y no sé parís si me permites dar como una breve introducción y continuamos ok les comentaba que esta es una segunda versión de un live que ya habíamos hecho hace tres meses aproximadamente hablamos sobre los grupos en situación de vulnerabilidad derivado de la pandemia global de COVID-19 y cuáles eran desde una perspectiva personal una perspectiva como ciudadano cuáles eran los principales efectos que nosotros podíamos identificar recuerdo perfectamente que comentamos sobre los artesanos en la ciudad de México en el principio de la pandemia cambiando sus artesanías sus productos por una despensa una situación que todavía persiste distintos fenómenos como los meseros en las calles el desempleo era una cuestión que estaba empezando y pues la vulnerabilidad o las agresiones que en su momento hubo al personal médico eso fue un tema de hace tres meses aproximadamente estaba como top en los titulares de muchos periódicos y justo queríamos hablar nuevamente sobre este tema y dar una perspectiva de qué ha pasado en estos otros tres meses en esta situación recordando nada más como el contexto para estar todos en línea cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad y bueno se considera como vulnerables a los grupos de la población entre los que se encuentran niños niñas jóvenes en situación de calle migrantes personas con alguna discapacidad adultos mayores y población indígena que más allá de su pobreza viven en situaciones de riesgo es decir no solamente se requiere una infraestructura por parte del estado que rodea al ciudadano para que sea garante y tenga un disfrute de sus derechos humanos sino que estas estructuras a veces resulta ser insuficiente y es por eso que estos grupos se encuentran en un límite donde no pueden acceder a ciertos recursos como la vivienda como una alimentación saludable como una vida libre de violencia etcétera no entonces esto es como el tema y hasta aquí doy como mi breve introducción le cedo la palabra a París para continuar con esta primera parte bueno pues como bien lo comentabas no estamos esta situación puso visibilizó más aún más por la realidad de la desigualdad que se vive y esta situación o más bien condición de vulnerabilidad a la que se ven sometido diversos grupos aún más los vulnerabilizó y digo no nos vamos tan lejos nos vamos simplemente a las cifras y podemos encontrar cómo es posible cómo la realidad nos está dictando qué en dentro de cifras los municipios o localidades que son con cuenta con mayor precariedad que son más pobres la tasa de mortalidad de mortandad es mucho más alta que la tasa en municipios que cuentan como con más riquezas un ejemplo de esto es te lo voy a poner así san pedro de los garza garcía no o sea san pedro garza el municipio más rico de todo el país de todo el país el 70 por ciento de la población del país el del municipio de riqueza esa es la realidad de las mientras y cuenta con una tasa de muertes de un 6.6 por ciento cuáles por debajo de la tasa nacional pero por otro lado nos vamos a los municipios más pobres por ejemplo no recuerdo en este momento el nombre del municipio más pobre se encuentra en en chiapas y este municipio que está alejado de todo a pesar de que está poco conectado con con las ciudades carece de infraestructura en tasa está como en 16 por ciento superior más alta que la tasa a nivel nacional entonces desde aquí estamos viendo que esta desigualdad empezó a se vio maximizada con esta condición con esta parte y como lo comentaba vamos a situarnos entonces plano geográfico de la ciudad de méxico la ciudad de méxico pues obviamente no es ajena no y podemos notarlo obviamente seguramente si nos hiciéramos suerte en este momento yo no puedo asegurar un estudio a nivel alcaldías o por colonias podemos notar la gran diferencia lo que sabemos es que la alcaldía mayor afectada no solamente por la población que tiene con la que cuenta sino por las condiciones en las que vive la población es istapalapa una alcaldía que sabemos que históricamente está precarizada que incluso el acceso al agua es muy complicado mientras vemos una realidad muy diferente hoy me tocó ir al cumpleaños de mi abuela por ejemplo en satélite y ves a la gente viviendo una realidad muy diferente la plaza satélite o sea donde suele ir convergen gente de de colonias o de extractos sociales este con mayor capacidad económica no que la mayoría de nosotros los mexicanos y ves como parecía que solamente lo único que te dice que existe la pandemia es el uso de cubrebocas de ahí afuera la gente vive una realidad muy diferente pero por ejemplo o sea que poco se habla y esto hay que empezarlo a visibilizar y me lo decía una amiga que su mamá es trabajadora de limpieza de la ciudad de méxico de esas personas que están literal arriesgando el pellejo arriesgando su vida por tener nuestras calles pues lo mayor posiblemente limpio me dice es que están cayendo los compañeros de mamá como moscas se están enfermando y poca atención hacia ellos por la exposición que tienen de estar todo el tiempo en la calle manejando pues los desechos o que nosotros producimos cubrebocas que están las calles repletas de cubrebocas ahí tenemos un riesgo y eso es algo que lo que no estamos hablando sí justo igual me gustaría comentar que en el contexto en el que nos estamos situando es en el de la ciudad de méxico geográficamente como lo comentas y históricamente es tres meses o seis siete meses después del inicio de esta cuarentena o situación este de restringimiento de social no pero cabe destacar que la ciudad de méxico es un fenómeno sociocultural antropológico muy interesante ya que la ciudad de méxico para el país representa no solamente la capital sino un punto de encuentro para todas las lenguas e indígenas lenguas originarias de pueblos y distintos comunidades que se sitúan en la ciudad de méxico desde hace muchos años y encuentran aquí pues una extensión territorial porque existen comunidades de pueblos originarios que se encuentran sólidas en la ciudad de méxico debido a la interacción y por la falta de oportunidades no también tenemos el sector empresarial que es algo que me gustaría tocar en este transmisión que juega un papel súper importante ya que una de las temas o propuestas que queremos que ha cambiado en los últimos tres meses hemos visto que ha cambiado muchísimo pero en cuestión de vulnerabilidad que ha cambiado y cómo entra este dinamismo de gobierno sociedad y empresas no de entrada que ha cambiado pues el número de desempleo sigue aumentando el número de casos de coronavirus sigue a la alza méxico a cifras del día de hoy méxico ocupa el quinto número de contagios cabe destacar igualmente que la situación y el confinamiento por parte de países de medio oriente regresan a una segunda onda o lo que le llamaban como la segunda ola de coronavirus lo cual se temía epidemiológicamente pues pone en riesgo otra vez muchísimo más a la sociedad y a la economía no pero esperemos que esto no pase en el contexto mexicano que se respete la normativa y para no entrar tanto tema ya que no es la intención de este vídeo pues cada persona sabe a siete meses de la pandemia cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las medidas que se tienen que tomar y hacer un like sobre esto yo creo que estaría un poco fuera de contexto sí importante conocerlo pero justo queremos enfocarnos en el grupo y en las personas que pocamente nos enfocamos como son los niños los migrantes y las personas con alguna discapacidad que se que que ha cambiado en los últimos tres meses paris tú que notas antes de pasar a esta segunda parte del live este una yo creo que lo hemos normalizado la necesidad la necesidad de nuestros empleos de sobre todo no trabajo incluso del esparcimiento de cierta forma nos ha hecho normalizar enviado yo te lo voy a decir en experiencia todos los días trasladarme al trabajo empecé a trabajar volví a la oficina hace un mes y caro mes y fracción y he visto paulatinamente como cada vez el transporte público cada vez se satura más como en cualquier otro día antes de la pandemia o sea vamos una persona encima de otra este ves a personas de la tercera edad a ver parece que perdí el audio sí sí no sé por qué ponían en pausa este pero te estoy este cada semana tengo que todos los días tengo que cruzar todo lo que es la calle de genova para llegar a la gloria de los insurgentes y abordar al metrodus y dos veces a la semana hay una iglesia donde hay una cada vez la fila crece más de personas que van a ir en búsqueda de una comida y ves personas indígenas discapacitados ves personas que se ve que acaban de perder el empleo y las filas se van engrosando y solamente van en búsqueda de una cena aquí es donde nos da empezamos a dar cuenta completamente empezamos a ver que esta brecha de la vulnerabilidad que existe se incrementó o sea yo veía obviamente antes de la pandemia antes del COVID sí veía pobreza en esta zona ¿no? reforma Génova lo veía todos los días pero ahora se maximizó o sea y cada semana las filas son más largas en vez de irse reduciendo son más largas y ves niños familias enteras incluso me ha tocado ver ser testigo de situaciones de violencia contra las mujeres en las filas o sea y es un a lo mejor es micro ¿no? este fenómeno pero es un síntoma de lo macro es un síntoma de la cuestión de la realidad que nos empieza a alcanzar y que apenas la vamos a poder palpar ¿no? que donde el pobre el vulnerable sistemáticamente que ha sido vulnerabilizado olvidado o excluido aún ahora lo va a ser más ¿no? porque en un contexto no solamente de crisis sanitaria sino de crisis económica y hay que decirlo y ya lo estamos viendo aunque no lo quieran admitir algunas voces de crisis social ¿no? entonces pues esto yo solamente le veo de aquí hasta mediados de 2021 un grado de incremento ¿no? y lamentablemente veo pocas acciones que puedan revertir este incremento o esta brecha de vulnerabilidad sistemática de vulnerabilizar sistemáticamente entonces está muy canijo y sobre todo porque no estamos poniendo en el centro del debate a estas personas ¿no? a las personas que de por sí ya eran excluidas antes del COVID AC antes de Cristo ahora es antes de COVID y que ahora aún lo son más y que lamentablemente estas filas se están engrosando no solamente lo digo filas por comida sino esta fila de la gente olvidada de la gente excluida vulnerabilizada sí totalmente yo en el contexto que tú nos compartes yo diario salgo en la mañana normalmente con las medidas necesarias a correr por la avenida de insurgentes de ciudad universitaria hasta aproximadamente el World Trade Center y la realidad es que cada día no lo he compartido porque estaba esperando una oportunidad donde se pueda documentar la gente lo tome no solamente como un post o algo que me toca vivir a mí sino algo que está pasando en nuestra ciudad y que realmente nos impacta a todos de una manera que aún no hemos logrado identificar el número de personas en situación de calle es impresionante me ha tocado documentar y platicar con las personas y son personas que hace cinco meses tenían una vida normal tenían un trabajo, tenían una rutina, tenían un techo, tenían un ingreso y derivado de distintas situaciones del coronavirus, de familia, etcétera se encuentran en situación de calle y es esta línea de vulnerabilidad de la que hablábamos en un comienzo es lo que nos llama más la atención no solamente como ciudadanos sino especialmente como jóvenes porque sabemos que la atención y la vulnerabilidad generada por el desempleo, por la falta de oportunidades por cuestiones de educación y de equidad pues pone al sector juvenil en un papel aún más vulnerable y pasando a otro punto, qué se ha hecho en estos últimos tres meses de pandemia en el contexto mexicano qué ha hecho, qué acciones ha emprendido el gobierno, qué acciones hemos emprendido nosotros como personas y qué acciones ha emprendido el sector empresarial, el sector de la sociedad civil si me permites hacer un breve comentario, yo creo, y te dejo la parte del gobierno que es tu área de especialidad, yo creo que todos tenemos una crítica distinta y como dice el dicho, uno habla de cómo le va o cómo le fue en la feria, ¿no? Pero, ¿qué se ha hecho? Yo diría que no se ha hecho, ¿no? Yo creo que por parte de las personas, yo creo que sí hay un tema de sensibilización pero no se ha respetado las medidas de cuarentena como tú bien comentabas, el metro de la Ciudad de México ya opera un 80% de su capacidad antes a lo que se acostumbraba antes de la pandemia y qué más no se ha hecho por parte de las empresas yo no veo a un sector empresarial y me refiero a las grandes empresas las empresas que han tenido ventas, que han tenido incluso un aumento yo no quiero mencionar ningún nombre pero yo creo que todos podemos nombrar a alguna empresa sin ningún problema y no veo este apoyo económico no veo esta en cuestión de becas para jóvenes no veo un apoyo en cuestión de despensas para las personas no veo una actividad, una sensibilidad por el contrario, hablamos del sector de vulnerabilidad cuando en el ámbito que nos responde las empresas deberían de cumplir una nueva normativa en cuestión de alimentos sabiendo que esta interrelación de obesidad de mala alimentación infantil pues lo que han hecho al contrario es deslindarse de su responsabilidad y esto es un tema que surge de la pandemia son grupos vulnerables y la pandemia ¿qué hace? los desplaza ¿por qué? porque si tú eres un joven o una persona adulta o un niño que tiene alguna enfermedad que necesita una atención prioritaria pues déjame decirte que pasaste a un segundo plano cuando históricamente ya estás en un segundo plano en cuestiones físicas estás en segundo plano porque ya no eres un grupo de atención prioritaria al contrario personas con obesidad, con diabetes con problemas de la tercera edad pasan a un segundo plano y es esto un punto fundamental que se ha advertido desde Naciones Unidas desde organismos internacionales donde la atención para los jóvenes para las niñas, los niños es lo que no debemos de olvidar no debemos de olvidar que hay otras enfermedades no debemos de olvidar que hay otros problemas sociales no debemos olvidar que tenemos un monstruo invisible al cual nos estamos enfrentando y a fecha de la gran climática del lado gubernamental yo obviamente tengo bastantes opiniones desde la cuestión y en términos reducidos podemos decirles simples es decirles cómo es posible que ahorita el rico se haya crecido más rico y el pobre más pobre y poco se esté haciendo de esto y poco haga esta del lado gubernamental no quisiera decir que el gobierno se ha visto superado porque sería mentir el gobierno no se ha visto superado pero es difícil dar la atención hablando gobierno federal principalmente gobiernos locales bien por ese lado es difícil sobre todo tenemos un país que esta crisis la cuestión de de COVID no solamente es una crisis sanitaria obviamente a la cuestión económica a la cuestión social obviamente genera un contento mayor agrava los problemas y lo podemos ver por ejemplo la situación de Chihuahua en esos momentos como lo mencionas ya teníamos el aspecto político o sea las diferencias políticas entre el gobierno federal y el gobierno local las cuestiones del cambio climático los efectos que tiene el cambio climático en la región y ahora tenemos la cuestión de que productores tuvieron que perder mucho dinero porque no había cómo transportar o no había quien consumiera o no podían estar trabajando y pues esto ha multiplicado no ha maximizado este problema que ya existía desde hace unos meses atrás lo máximo y que ha hecho el gobierno específicamente el gobierno federal bueno o sea yo lo puedo decir es que es difícil o sea este gobierno tenía como una agenda muy fija muy completa en la que obviamente como nadie en el mundo tenía contemplada una pandemia y es difícil como que lo sacó de su eje a este gobierno y a su plan de acción y su plan de transformación lo sacó del eje completamente porque pues bueno la principal causa o motivo que se iba a utilizar era el combate a la corrupción pero bueno de repente estás combatiendo la corrupción y a la par tienes que se suma pum la pandemia y de repente también estás combatiendo la pobreza pero automáticamente la pandemia te está generando más pobres ¿por qué? porque son los efectos ¿no? estaba señalando el objetivo 16 perdón en cuanto combate a la corrupción no te preocupes pues a lo mejor te digo no sabes esto superado pero no puede dar respuestas de la mejor forma que a lo mejor hubiéramos esperado ¿por qué motivo? ¿por qué podría tener una agenda fija? trata de combinar diferentes acciones que ya tenías previstas y las trata de maximizar para poder combatir o sea por ejemplo ellos tenía programado el apoyo con programas sociales ¿no? bueno entonces ahora se trata de multiplicar un poco más enfocarlo ahora un poco a los pequeños comerciantes a pequeñas y medianas empresas y por ejemplo teníamos la cuestión de la austeridad republicana la austeridad republicana su principal objetivo era combatir a la corrupción ¿no? como apoyar más en la distribución de la riqueza pero en este momento se maximiza la austeridad republicana porque los tiempos lo demandan ¿por qué? porque ese dinero tiene que ser invertido pues en programación de infraestructura que va a garantizar pues la reactivación económica es algo que incluso los diarios tienen que decir o sea esta pandemia estos meses nos hicieron perder una década en cuestión económica en materia de crecimiento económico de desarrollo no quiero ni siquiera pensarlo pero de crecimiento económico perdimos una década no pintamos un escenario tan tan negativo yo creo que sí sí es una cuestión realmente y no quiero decir sin precedente porque si tenemos precedentes para fundamentarlo por ahí existen crisis económicas anteriores guerras este y distintos fenómenos socioeconómicos pero una de este tipo para el tiempo moderno en el contexto sociocultural moderno del siglo 21 construcción de un nuevo modelo neoliberal etcétera este y la guerra económica y en el contexto de globalización es una oportunidad este única este y si realmente yo quiero esperar y me adelanto no voy a hacer ninguna proyección pero este yo creo que si existe como un un patrón que se puede analizar si creo que va a ser un una referencia muy difícil para el estado mexicano en cuanto a recuperación yo creo que sus alianzas y por ahí va la proyección que las alianzas a nivel internacional específicamente con Asia este van a permitir para México un rescate increíble como nunca antes visto este por ese lado no creo que México se vea relegado pero justo es esta tensión y volvemos con el tema de los grupos en cuestión de vulnerabilidad esta tensión a las a las personas a los jóvenes a los adultos mayores a los niños a las niñas lo vemos qué pasa con el tema de seguridad qué pasa con el tema de violaciones qué pasa con el tema de la obesidad qué pasa con el tema de las enfermedades que ya existen y siendo México el número de la obesidad y de diabetes este como del corazón qué pasa con esta tensión dónde está México atendiendo dónde está el gobierno dónde están las empresas dónde está la ciudadanía comprometiéndose y actuando por esta por estos temas que no son bilaterales son realmente de prioridad pero que derivado del coronavirus parece ser que no los vemos y justo es una esfera de humo que tenemos enfrente y no podemos ver pero pasando a esta tercera sección para no hacer tan largo este live que siempre son un gusto hacerlos con un invitado tan especial y tan crítico como lo es París y que se lo comentaba anteriormente no en lo privado sino que es público estos dinámica de poder hacer el live pues trae a la mesa temas de conversación que yo creo son muy necesarios que necesitamos públicamente mantener presente y tener el dedo en la llaga y este tercer punto sería qué se debe de hacer qué se debe de qué medidas se deben de emprender por parte del gobierno de la sociedad civil y de las empresas cuál es el panorama que tú logras observar París te escuchamos mira justamente yo creo que ese es el punto que debemos estar ya actuando no solamente en México en todo el mundo es bueno vimos cada estado cada país cuáles fueron sus deficiencias creo que las deficiencias que a lo mejor estaban escondidas por ejemplo un ejemplo internacional rápidamente los Estados Unidos siempre pensamos que tenían un sistema de salud eficiente de calidad a la altura de lo que dice ser los Estados Unidos y la realidad fue otra absolutamente otra demostró la gran vulnerabilidad que tiene el sistema de salud la gran desigualdad imperante y mucha de corte racial hay que decir las cosas porque ahí la desigualdad va junto con el racismo entonces tienen que trabajar en ello cuáles son entonces las problemáticas en nuestro país ya podemos ver desde allá la cuestión del movimiento Black Lives Matter etc etc pero aquí desde nuestro territorio y sobre todo vamos a situarnos en la Ciudad de México ¿no? ¿cuáles son nuestras grandes problemáticas? bueno vimos que gran problemática de esto y a nivel nacional también lo es como la Ciudad de México la cuestión de la alimentación la alimentación es muy grave por ejemplo al día de viernes te tengo notificado que hay tres iniciativas en materia de comida chatarra en el Congreso de la Ciudad de México son tres iniciativas que están se han enviado a comisión entonces habrá que ver cómo se desarrollan pero realmente te puedo decir es son buenas iniciativas yo las apoyo estas iniciativas que se han hecho en materia de comida chatarra pero no son suficientes claramente tampoco estoy de acuerdo en que el prohibicionismo sea la moneda con la que vamos a transformar la alimentación mexicana porque es algo que está completamente en el arraigo cultural estamos invertir en la cuestión de modificar esa cultura de la mala alimentación y modificar algo que también falló mucho y que ha fallado durante generaciones en nuestro país son las cadenas o este cómo se llama redes de distribución o sea los alimentos aquí en México se siembran o para enviarse al extranjero o para enviarse a las grandes cadenas o sea cómo es posible que sea más fácil encontrar Coca-Cola en un pueblo lejano de Chihuahua de Chiapas y que la gente consuma en Chiapas Coca-Cola como si fuera agua y que sea y que que llegue el camión de Coca-Cola ya pero que no pueda llegar la electricidad no puede llegar el agua potable o sea son cosas que realmente son son de terror o sea bizarras en el sentido que los ajón quizás de la palabra pero en verdad son de miedo y en el sentido de la Ciudad de México necesitan corregir eso otra vital y que de lo poco estamos hablando transporte público es insuficiente es insuficiente y te aseguro que los contagios se van a seguir maximizando y esa ola de la que tú estabas hablando probablemente se pueda dar en la Ciudad de México por las condiciones del transporte público el metro que fue el orgullo de la Ciudad de México durante décadas es un transporte público ecológico eficiente en su momento pero ¿qué sucede? ahora se le ha dejado mucho tiempo en el abandono su sindicato es completamente corrupto y ha mermado durante muchos gobiernos de muchas administraciones ha robado y ¿qué pasa? tenemos un servicio de transporte como el metro que pues es la arteria de la Ciudad de México completamente deficiente cuando podría movilizar muchas más personas podría hacer que mucha gente tenga que prescindir del automóvil generando menos embotellamiento y por lo tanto una menor huella de carbono y o sea podría ser mucho más eficiente pero no lo estamos viendo entonces yo creo que hay que empezar a apostar no solamente por el metrobús hay que apostar por la ecovici hay que apostar por las ecovías facilitar sobre todo en el metro yo creo que el metro tiene una red muy amplia que se ha ido trabajando desde los años 60 su construcción hasta ahora pues hay que sacarle más jugo el metro todavía tiene mucha vida y hay que seguirle dando más vida porque puede conectar conectar más o sea cada día mueve más personas cada año son más personas no solamente habitantes de la Ciudad de México sino esta famosa población ¿cómo se dice? flotante o se me fue el nombre o sea de la gente que proviene del Estado de México que sí que se desplaza por efecto del Estado de la Ciudad ¿no? Sí yo creo que algo que comentas en resumen algo imprescindible para poder entender este tema y es que los grupos vulnerables la situación social y todo lo que acontece en nuestra ciudad no lo podemos abordar como un problema aislado debemos de abordar una perspectiva de complejidad de interrelación y de sí de complejidad ¿por qué? porque justo el problema de movilidad del problema de salud del problema ambiental el problema de cambio climático de derechos es un problema sistemático tú lo mencionabas anteriormente en el contexto de Estados Unidos que te cito para otro conversatorio en este tema que es muy interesante tomarlo como ejemplo para América Latina hablamos de un problema sistemático es decir México se enfrenta a años de corrupción y un sistema que está que es obsoleto para las prácticas que son necesarias tomar y es este punto de que hablábamos ¿no? ¿qué debemos de hacer? por parte del gobierno debe de seguir priorizando las áreas que tienen que ser atendidos como la atención al personal médico brindarles la atención el suministro de agua que eso es otro tema el la seguridad hídrica que hablaba en un video hace interrelacionados y que forman esta sociedad objeto social es complejo pero que está conformada por distintos ámbitos entonces yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender como alimentar por una alimentación mucho más saludable basadas en granos en verduras en frutas tener un estilo de vida activo estos son los puntos que nosotros como ciudadanos podemos emprender y debemos emprender si es que queremos ver un cambio radical y poder salir adelante en el contexto de esta de esta pandemia como como un punto este casi llegando a esta conclusión completamente yo coincido completamente contigo es un problema integral o sea civilizar todas estas grandes problemáticas y como lo dices una cosa va junto con pegado con la otra o sea hay un estudio que menciona que el transporte público puede reducir esta brecha de pobreza esta brecha de vulnerabilidad en materia económica ¿por qué? porque un transporte público de calidad eficiente facilita que el acceso a trabajo a la educación ¿no? entonces tenemos transporte para facilitar esto tenemos que facilitar cuestiones de una seguridad alimentaria una seguridad hídrica por ejemplo Iztapalapa es el gran donde incluso ya hay robos de pipas de agua a ese grado hemos llegado testigo Mad Max o sea sí donde la gente se ha matado por un pozo de extracción escenarios dantescos o sea es lo que son escenarios dantescos y justamente es lo que necesitamos yo aquí yo apostaría y diría no necesitamos acciones centralistas porque no vamos no un solo un solo gobierno una sola fuerza política es incapaz de poder resolver por por físico por por la ciencia natural que solamente un grupo pueda resolver todos los problemas de forma general que pues flagelan la sociedad necesitamos la suma de la sociedad civil organizada de las comunidades también ellos porque a veces desde el centro yo lo he visto desde aquí desde el centro es difícil imagínate entender desde reforma qué es lo que está sucediendo en esta palabra a unos cuantas a unos cuantas eh difícil es entender qué sucede la realidad del tan pequeño del chihuahuense del chiapaneco entonces necesitamos eliminar esa resolución centralista y apostar por el diálogo extender puentes entender la otredad y de la otredad y a la vez buscar soluciones en conjunto y compartir esto es lo más importante compartir experiencias compartir luchas a transversalidad de las causas porque te lo vuelvo a repetir lo vuelvo a reiterar es imposible simplemente es o sea ni aunque fuera Cristo Rey el que gobernara sería incapaz de poder subsanar todas las deficiencias que tenemos sistemáticas sí totalmente y como tú comentas y mencionábamos anteriormente es esta inter y complejidad de la ciudad y los problemas sociales es la clave para poder brindar una atención y una solución a todo esta problemática ¿no? el entender que no nos enfrentamos solamente a un problema que es el coronavirus nos enfrentamos a un problema de movilidad nos enfrentamos a un problema de contaminación nos enfrentamos a un problema de seguridad nos enfrentamos a un problema de discriminación de desigualdad y esto es sistemático entonces necesitamos abordarlo como un todo y a partir de esta complejidad ir dividiendo y irlo analizando y abordándolo de manera conjunta pero de manera por partes ¿no? entonces esto sería como nuestro último punto si de verdad nos importa el bienestar y el desarrollo de nuestras ciudades pues no podemos olvidarnos de las personas en situación de calle de la situación que se vive de inseguridad en las calles no podemos olvidarnos de los niños y las niñas ¿por qué? porque son un sector que actualmente están creciendo con esta situación y en 10 o 15 años la situación y el contexto psico emocional psicológico psiquiátrico que ellos van a desarrollar adultos va a ser muy distinto al que nosotros desarrollamos debido a que las condiciones en las cuales crecieron son muy diferentes ¿no? me atrevería a decir o compararlo en cierto grado al contexto de las generaciones que nacieron en guerra la manera en que ellos abordan la vida y la manera incluso en el arte en la ciencia de las líneas de investigación que se desarrollan o la manera en que se manifiesta pues todo esto socialmente lo podemos analizar y vemos este periodo de crisis reflejado en las próximas generaciones podemos estar hablando en 10 o 15 años cuando tengamos una generación un poco más dura un poco más pues no me atrevería a adelantarme pero sí muy distinta a la que actualmente tenemos esperemos que como sociedad nos demos cuenta de esta interrelación en todos los elementos y que todos somos parte de esta sociedad y sin más te dejo París si tú quieres hacer esta conclusión o si quieres traer otro tema a la mesa estamos abiertos todavía hay personas conectadas agradezco de antemano tu participación París y a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión y te cedo la palabra pues bueno ya para concluir me gustaría comentar de forma breve una es hay que recordarlo la pandemia vino no es la gran asesina la COVID no es la gran asesina ha sido la desigualdad si esa desigualdad hubiera estado subsanada o resuelta los muertos alrededor del mundo no solamente en México hubieran sido mucho menos la gente enferma hubiera sido mucho menos no nos hubiera azotado de la forma en la que nos ha azotado ese es un hecho dos comentaba no solamente vamos a estar hablando de esta pandemia y de esta crisis en 10 15 años seguramente como seguimos hoy hablando del crack del 29 en 100 años vamos a seguir hablando de van a seguir hablando de qué fue lo que sucedió en 2020 de la gran crisis y de lo que venga en 2021 no quiero jugar a los futurismos pero espero sea positivo y no tan negativo como pintan las estadísticas y las cifras esperemos que así sea claro esperemos que completamente ojalá se equivoquen y tengan pues la boca se les haga chicharrón dicen por ahí y por otro lado yo creo que hay algo que nos está faltando como sociedad como ciudadanos hay que recordar hace estamos unos días de cumplir creo que tres años si no me equivoco del terremoto casó toda la Ciudad de México en 2017 estamos a unos días y yo recuerdo haber visto como nunca una unidad impresionante ¿no? de todo tipo de personas todo tipo de creencias extractos sociales orientación sexual pero la diferencia que tú quieras unida una junto con otra tratando de plantar su ciudad no solamente la ciudad sino también Morelos Oaxaca tratando de levantar sus comunidades esforzándose moviéndose ayudando gente de la que jamás iba a conocer que jamás iba a saber su historia o iba a vivir su realidad yo rápidamente quiero comentar por ejemplo conocí al Popeye un que al ver de Texcoco que al ver que hubo un territorio en México dejó su trabajo y se trajo la herramienta y se trajo cascos para ayudar a gente de Tlalpa cuando un albañil de Texcoco iba a convivir realmente con personas de Tlalpa cuando la distancia geográfica pues es bastante entonces es lo que quiero decir o sea es algo que a lo mejor porque ese es un problema que no es tan visible como un terremoto como ver edificios caídos creo que eso nos ha hecho no estar tan unidos en conjunto como deberíamos de estar y hay que decirlo esto es peor esto es más terrible esto es más grave que un terremoto que el terremoto que sucedió en 2017 entonces en 2017 supimos estar unidos y como juventudes y como personas de cualquier tipo de extracto social creencia y demás diferencias pudimos trabajar en conjunto yo creo que la coyuntura la realidad actual el momento histórico que estamos viviendo de más unidad no demanda generar divisiones más absurdas de las que ya existen necesitamos a lo mejor no podemos no tenemos un edificio un escombro que levantar no tenemos que portar un casco pero empieza utilizando un cubrebocas por el respeto al otro por una muestra de solidaridad de entender la situación dos apoyar en la medida de lo posible a quien no puede tenemos que construir comunidad porque es más fuerte que un terremoto y sus repercusiones van a ser más fuertes que las del terremoto de 2017 pero reducir las si trabajamos en conjunto si justo algo algo que tú comentas es que esta situación es es parecida o incluso como como compleja que el terremoto haciendo alusión a la necesidad de unir fuerzas y de colaborar pero no olvidemos y en referencia como alegoría a el terremoto que nunca faltan los oportunistas que nunca faltan las historias como la de Frida Sofía historias laterales focos de atención que pues no no voy a abordar en ello pero nunca faltan la Frida Sofía en el terremoto ¿no? entonces yo creo que en este terremoto que actualmente estamos y perdón por las personas que están en la Ciudad de México en esta situación bueno que estamos en la Ciudad de México este este terremoto esta alegoría del terremoto al cual nos estamos afrontando socialmente pues nunca y no va a faltar Frida Sofía esperemos esperemos que solo sea una y no sean distintos actores políticos recordemos que estamos en un contexto hace unos días iniciamos contienda electoral la más grande a nivel histórico y a nivel nacional entonces yo creo que esto es para otro tema ya te comprometí a dos este transmisiones más pero pero que sin duda es algo que tenemos que tener presente porque no van a faltar estas historias de héroes estas historias de éxito pero que de entrada son solo sombras sobre una sobre un muro y no estamos cercanos a la realidad bueno sin más yo agradezco la participación de París en esta transmisión siempre es un gusto poder tratar temas tan 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 diversos tan complejos pero a la vez tan cotidianos para todos y cada una de nosotros a todas las personas que se unieron a lo largo de la conversación muchas gracias los fuimos los fuimos leyendo si tienen alguna duda algún comentario pues los podemos traer este y y y respondiendo en la sección de comentarios de este video pues sin más muchas gracias y pues estamos a sus órdenes París muchas gracias en verdad gracias por la invitación en verdad en verdad muchas gracias por el espacio entonces nos seguimos nos seguimos preparando seguimos con lo que nos toca como ciudadanos portando este cubrebocas y y casco en la alegoría del terremoto y para adelante hay que seguir siendo optimistas siendo críticos y no perder esta solidaridad que hoy más que nunca es invaluable completamente bueno excelente noche a todos y hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video.